Me pregunto como si no supiera nada Que cual era mi nombre y temblaba Y yo le vine a llorar, ella dijo no puede ser Para mí es un nuevo de conocerte Así se nos da y salimos a solas, permítame Siento el ritmo, sigue visitándome Yo te convenzo, marcamos tiempo aquí, aquí, aquí Así se nos da y salimos a solas, permítame Siento el ritmo, sigue visitándome Yo te convenzo, marcamos tiempo aquí, aquí, aquí Relate No ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír Veo que cuando me hablas no te quieres despedir Y no me conformaré con mirarte nada más De verdad te pa' llevarte a lo íntimo ya Si se nos da y salimos a solas, permítame Siento el ritmo, sigue visitándome Yo te convenzo, marcamos tiempo aquí, aquí, aquí Esto es un proceso pero yo Te convenceré, te llevaré a un lugar donde tú no podrás escapar A una esquina donde tengas que bailar Separar tu cuerpo no lo puedo evitar Me quiero retar, lo acabo de detectar Me pregunto como si no supiera nada Que cuál era mi nombre, que cuál era mi nombre Y yo le dije y andé Ella dijo no puede ser Para mí es un placer Conocerte Y vamos a disfrutar los mínimos momentos Si se nos da y salimos a solas, permítame Siento el ritmo, sigue visitándome Yo te convenzo, marcamos tiempo aquí, aquí Aquí